¿Para qué quieres que diga que eres tú, mi gran amor? Si sabes bien, tú sabes bien que no Fuiste tú quien me dejó Fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lastimadas Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí No hay la vida Como me duró Y vienes a decir Que quieres volver yo Fuiste tú quien me dejó Fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud Con tu actitud, pena me das Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Aléjate Aléjate Aléjate